Dejemos la pelota, nos montamos en la bicicleta y hablamos del Team Medellín, el mejor equipo de América en el pasado ranking UCI de 2019. El equipo está viajando a esta hora rumbo a Buenos Aires, Argentina, y luego estarán en contacto con San Juan, una población de ese país, para competir en el Tour que ha subido de categoría y que se convierte en el más importante para este lado del mundo. Antes de su viaje, la directora del Inder de Medellín, Diana Toro, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunciaron que continuarán el apoyo para la escuadra antioqueña. El Team Medellín viajó con seis corredores a Argentina para disputar la Vuelta a San Juan, competencia en la que el equipo de la capital antioqueña buscará puntos UCI importantes en el inicio del año. Todo el mundo sabe que el Team Medellín siempre se prepara para ganar, tenemos una gran responsabilidad encima, cada año venimos mejorando nuestros resultados y vamos a preparar de la mejor manera, porque sabemos que es una competencia que va en gente muy buena de todo el mundo. La carrera, que era de categoría 2.1 hasta el año pasado, subió a UCI Pro Series para 2020. Eso significa más puntos, mejores equipos y corredores. Este año San Juan también ha hecho un sacrificio y subió de categoría, ya es una carrera 2.1, ya no es una carrera 2.1, sino que es una carrera de mucho más nivel, de más categoría en la UCI y por consiguiente va a ser una carrera con mucho más nivel deportivo que en años anteriores. Será la cuarta participación consecutiva para el Team Medellín en Argentina, carrera en la que Óscar Sevilla fue segundo en 2017, al año siguiente campeón y en 2019 tercero. Esperemos hacer un conjunto de todas las etapas de la mejor manera y poder estar, ojalá, en el alto del podio, siendo lo más cerca del primer cajón y también buscar una clasificación que ya hemos ganado allí, que es la de por equipos. El resto del equipo que se queda en Colombia participará en los campeonatos nacionales que se cumplirán en Boyacá del 30 de enero al 2 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!